... Celebrada en Nazaret la fiesta de Santa Teresa de Calcuta... ...y el vigésimo quinto aniversario de la presencia... ...de la comunidad religiosa de los hermanos de la caridad. Con ocasión de la festividad del nacimiento de la Virgen María... ...una oportunidad para conocer la ciudad de Séforis... ...en la que según la tradición vivieron los santos Ana y Joaquín. En el hemisferio norte el año escolar comienza este mes... ...y en Tierra Santa vuelven a clase los chicos que estudian... ...en las escuelas administradas por la custodia. Son diversas las hipótesis que hacen referencia... ...al lugar por el que Jesús pasó saliendo de la ciudad amurallada... ...de Jerusalén para dirigirse al Calvario. Para la arqueología no existe uno preciso. Del 21 al 28 de agosto tuvo lugar una serie de conciertos... ...en diferentes lugares de la Ciudad Santa... ...que han promovido el diálogo entre Europa y Oriente Medio. Las sandalias se quedan en la entrada. Signo de reverencia, disponibilidad y humildad. En esta acogedora capilla los misioneros contemplativos de la caridad... ...rezan cada día sus oraciones. Un lugar de adoración continuo al Santísimo Sacramento... ...y abierto a todos, cristianos locales y visitantes. En la ciudad de Nazaret, este es un lugar de silencio y de tranquilidad... ...como indica el nombre de la casa. Bet-Salam en árabe o Bet-Shalom en hebreo... ...que significa Casa de la Paz. La congregación fundada en Roma en 1979 por Santa Teresa de Calcuta... ...y el padre Sebastián Basacala... ...forma parte de las ramas religiosas iniciadas por la Santa. Una vida caracterizada por la oración, la penitencia... ...y por obras de misericordia... ...entre ellas especialmente el servicio gratuito y sincero... ...a los más pobres entre los pobres. Experiencias compartidas también por el sacerdote... ...que es el superior general de los hermanos contemplativos... ...y que vivió cerca de la madre Teresa. Estaba siguiendo a Jesucristo. También a la madre Teresa la seguí. No pensaba en ella, sino en Jesús. Sin embargo, ella estaba disponible para ayudarme, para formarme. Me decía que no me encontraba en el pasado o en el futuro. Decía que había que vivir el hoy. Para la madre Teresa, el presente era lo más importante... ...no ayer o mañana. Para mí esta ha sido una gran enseñanza... ...y he aprendido muchas otras cosas con ella. Era mi segunda madre. En Nazaret, la rama contemplativa masculina existe desde 2010. Es una casa de formación en la que los religiosos... ...se preparan para sus votos perpetuos. Conviven con otros carismas presentes en la ciudad... ...visitan a enfermos en sus casas y hospitales... ...además de involucrarse en el campo de la liturgia... ...y en las celebraciones de la Basílica de la Anunciación. Un lugar en el que se puede rezar tranquilamente y en paz... ...en una silenciosa contemplación... ...y se puede experimentar un poco de la atmósfera... ...de la Sagrada Familia de Nazaret. Se puede, de hecho, venir... ...rezar con nosotros en la Capilla de la Adoración... ...a partir de las 5 de la mañana... ...acabando a medianoche, a la una. El 5 de septiembre, fiesta de Santa Teresa de Calcuta... ...Monseñor Pierre Batista Pizzabala... ...administrador apostólico del Patriarcado Latino de Jerusalén... ...celebró una misa en la Basílica Superior de la Anunciación. En esta ocasión, los tres misioneros de la Caridad... ...emitieron sus votos perpetuos. Una semana de conmemoraciones que se enmarcan en el año jubilar... ...ya que la asociación recuerda el 25º aniversario de su constitución... ...como instituto religioso en la diócesis de Roma. Están presentes también en India, Albania, Nigeria y Ghana. En Bedsalam, los religiosos tienen como patrona a la Sagrada Familia. Una inspiración en sintonía con las palabras... ...que la Madre Teresa dirigió en una carta al Superior General... ...para que la congregación se convirtiera en otra Nazaret. Como en la vida escondida de Cristo, también los religiosos... ...son aprendices de la Escuela de Nazaret... ...la Escuela de la Sagrada Familia. A unos 10 kilómetros de Nazaret se encuentra Séforis. En el Parque Nacional encontramos las ruinas de la ciudad... ...que a partir del año 55 d.C. fue la capital de Galilea... ...habitada principalmente por judíos. Sin embargo, su historia se remonta al siglo I a.C. ...en el periodo helenístico. El nombre de Séforis deriva del hebreo Zipori... ...porque la ciudad se encuentra en la cima de la colina... ...encaramada como un pájaro. La denominada Perla de Galilea... ...era una región muy desarrollada... ...donde personas de diferentes procedencias culturales y religiosas... ...vivían unidas pacíficamente. Descubrimientos arqueológicos han sacado a la luz... ...significativos restos de diferentes épocas... ...como calles y columnas típicas de la arquitectura romana. Un antiguo sistema hídrico, un anfiteatro... ...probablemente construido por Herodes Antipa... ...hijo de Herodes el Grande... ...y además, las construcciones del tiempo de los cruzados... ...sobre una altura... ...desde la que se contempla una fascinante vista... ...támica de Séfores y Resulto. El sitio arqueológico sorprende por sus bellos mosaicos... ...que se encuentran por todas partes. De particular relevancia, la Casa del Nilo... ...una antigua sinagoga con representaciones... ...que evocan la tradición judía... ...como el ángel que visitó Abraham y Sara... ...el sacrificio de Isaac... ...un zodíaco con los nombres de los meses en hebreo... ...y ofrendas diarias. Mientras que en la que debía ser una lujosa villa romana... ...los mosaicos muestran escenas en honor al dios Dionisio, Obaco... ...o incluso la fascinante imagen... ...de la llamada Mona Lisa de Galilea. Se cree que en los inicios del cristianismo... ...vivía allí una comunidad judeocristiana... ...que reconocía a Jesús como Mesías. Séfores está considerada también la ciudad... ...que vio nacer a Santa Ana... ...la madre de la Virgen María. Una tradición avalada por los restos de la iglesia... ...de época cruzada... ...con tres naves dedicadas a ella. Las ruinas se encuentran en los alrededores del Parque Nacional... ...en el terreno adquirido por la custodia de Tierra Santa... ...en 1841. Las narraciones sobre el nacimiento de María que nos llegan... ...de la tradición oral... ...son del protovangelio de Santiago... ...el cual indica el nacimiento junto al Templo de Jerusalén. Otra tradición... ...atribuye el nacimiento a Séforis... ...ciertamente de Santa Ana... ...y los hay que sostienen que también de María... ...pero la narración cierta que tenemos... ...es la del protovangelio de Santiago. Según Fray Bruno Barriano... ...en Séforis, además del nacimiento de Santa Ana... ...podría haber tenido lugar la natividad de María. Sin embargo, el texto hace por nosotros... ...la relación del protovangelio de Santiago... ...sobre el nacimiento en Jerusalén de la Virgen... ...que trata de subrayar... ...la cercanía simbólica con el Templo de la Ciudad Santa. Una indicación geográfico-teológica... ...del lugar del nacimiento de la Virgen María... ...que ayudaría a ver en María... ...el nuevo templo... ...la madre del Verbo Encarnado. Es cierto, por otro lado... ...que María vivió gran parte de su vida en Nazaret. En la narración de la Encarnación... ...sobre la Encarnación y el Sí de María... ...tenemos la convergencia de todas las fuentes. Ciertamente, tenemos otra casa de Joaquín y Ana en Nazaret. Hay consenso sobre esto porque Nazaret era un pueblo pequeño... ...y no una ciudad desarrollada, herenística como Séforis. Así, en Nazaret está la síntesis de las narraciones... ...del protovangelio de Santiago, del Evangelio de San Lucas... ...y ciertamente de la arqueología, como es escrito... ...Caire María, la Domus Ecclesiae, la Iglesia Bizantina... ...la Iglesia Cruzada Franciscana y la actual Basílica. La Domus Ecclesiae, la Iglesia Bizantina... ...la Iglesia Cruzada Franciscana y la actual Basílica. Fuentes históricas y literarias y restos arqueológicos... ...nos permiten tocar los lugares de la vida diaria de María... ...y comprender su humanidad. En todo el hemisferio norte han acabado las vacaciones de verano... ...y es tiempo de volver a clase. Tiempo de un nuevo inicio y de novedades... ...sobre todo en la Terra Santa School de Jerusalén... ...donde niños y niñas, que por motivos históricos... ...asistían a colegios diferentes... ...de ahora en adelante estudiarán juntos. Todo comenzó en 1598 cuando los frailes franciscanos... ...abrieron las primeras escuelas en Tierra Santa. No fue hasta 1848 cuando fundaron un colegio para chicas... ...dirigido por las hermanas de San José. Para reanudar el año académico también el edificio ha sido modernizado. La custodia de Tierra Santa ha restaurado el antiguo inmueble... ...y las clases se han adaptado para responder mejor... ...a las exigencias de los alumnos. Este cambio tiene lugar en función de nuestros chicos. Ahora somos una sola escuela... ...y queremos ser uno de los mejores colegios de Tierra Santa. Queremos avanzar para mejorar. Hemos restaurado completamente... ...el Terra Santa School de la ciudad vieja de Jerusalén... ...y hemos creado un ambiente acogedor... ...para los alumnos y alumnas. Son tiempos nuevos. Antes no tratábamos con niños en esta escuela. Nuestros profesores en todo caso están bien preparados. Creo que este es un día histórico en el progreso de las escuelas de Tierra Santa... ...y de Jerusalén de manera especial. El cambio comienza hoy. Hemos conseguido hacer todo lo posible a favor de los alumnos... ...para ayudarlos a sobresalir en su compromiso... ...y obtener resultados más que satisfactorios. Motivo de orgullo para los mismos estudiantes, sus padres y su escuela. Jesús sufrió la muerte fuera de la ciudad... ...para consagrar al pueblo por medio de su propia sangre. Pero donde se encontraba esta puerta del juicio... ...que Jesús se habría atravesado para llegar al Golgota... ...¿es posible venerar este lugar cada día? Los franciscanos durante un cierto periodo... ...la identificaron con la séptima estación en el Vía Crucis... ...el lugar que recuerda donde Jesús cayó por segunda vez. El arqueólogo Fray Eugenio Eliata subraya en cambio... ...como este lugar se erige sobre los restos de murallas de la ciudad... ...pertenecientes al cercado del segundo muro de Jerusalén... ...atestiguando así que el Calvario se encontraba fuera de la ciudad. La iglesia rusa ortodoxa identifica este lugar santo... ...en el interior del albergue de Alejandro... ...monasterio femenino ruso a pocos pasos de la Basílica del Santo Sepulcro. Los ortodoxos de la Sociedad Imperial Palestina... ...financiados por el gran duque Serguéi Aleksandrovic... ...promovieron las excavaciones... ...y encontraron algunos restos de la muralla... ...de la ciudad vieja de Jerusalén... ...y la puerta atravesada por nuestro Salvador... ...para salir de la ciudad hacia el Calvario. Esta puerta es la más cercana al Golgota... ...por lo que es indiscutible que Cristo pasó a través de ella... ...antes de ser crucificado. La arqueología sostiene que el albergue de Alejandro de los rusos... ...fue uno de los primeros lugares importantes... ...excavados en el siglo XVIII en Jerusalén. Sin embargo, existe otra explicación... ...para las ruinas encontradas allí. Se cree que estos grandes muros que se han encontrado... ...no son los muros de la ciudad... ...sino más bien los muros del templo... ...construido por el emperador Adriano... ...en el lugar del Golgota... ...muros que permanecieron después... ...en la Basílica de Constantino. ...un lugar arqueológicamente importante... ...pero también santo. Los rusos, por tanto, poseen ciertamente un lugar importante... ...un lugar que forma parte de la Basílica... ...construida por el emperador Constantino... ...una de las primeras construidas sobre un lugar santo... ...el lugar del Golgota... ...el lugar de la muerte y resurrección de Jesús. Sobre el monumental muro observamos esta bien conocida aguja... ...que servía de acceso a la ciudad durante la noche. Esta religiosa nos explica cómo Jesús... ...probablemente se refería a esta aguja... ...cuando dice que es más fácil que un camello... ...pase por el ojo de una aguja... ...que un rico entre en el reino de Dios. Es posible, en cambio, admirar aquí un arco... ...que se remonta al año 135 d.C., que daba acceso al foro de Adriano. Colgando en las paredes de todo el entorno... ...pinturas del Vía Crucis... ...que forman un todo con los restos arqueológicos... ...que nos ayuda a entrar en el misterio de la Pasión de Jesús. ...Jerusalén, con sus santos lugares... ...con sus colores, olores y sonidos... ...fascina a todos aquellos que la visitan. Riquezas que en los últimos días han sido exaltadas... ...por notas y melodías de violonchelos... ...guitarras, flautas e instrumentos curiosos. Todo esto es Sounding Jerusalem... ...un proyecto de música clásica... ...dirigido a los habitantes y turistas de la Ciudad Santa. Uno de los objetivos de esta iniciativa... ...que se lleva a cabo desde 2006... ...es promover el diálogo intercultural... ...el encuentro y la interacción... ...entre Europa y Oriente Medio... ...gracias a la presencia de artistas austríacos... ...alemanes, suizos, italianos y de Tierra Santa. Cuando tocas puedes oír los ruidos... ...las oraciones, las campanas de la ciudad... ...y esto sucede en toda actuación... ...y el público espera lo mismo por ello. No invitamos a ningún grupo... ...a ninguna comunidad específica... ...sino a todas... ...y esto está sucediendo... ...te das cuenta de que estas personas... ...tienen orígenes diversos... ...y es especial verlos sentados... ...uno junto a otro. Uno de los momentos más esperados... ...ha sido sin duda el concierto al alba... ...en uno de los puntos panorámicos... ...más bellos y estimulantes de la ciudad vieja. Y al alba de un nuevo día... ...la música crece... ...los músicos despiertan dulcemente a Jerusalén... ...y finalmente tras el monte de los olivos... ...sale el sol... ...una vez más, la luz supera la oscuridad. Forma parte de la misión de este festival... ...no sólo tocar en ambientes cerrados, en iglesias... ...sino también en lugares abiertos. Este concierto al alba... ...tiene lugar en el corazón de la ciudad vieja... ...no hay muros en torno a nosotros aquí... ...podemos ver la salida del sol... ...en compañía de la música... ...y esta experiencia es extraordinaria. ...puedes participar independientemente... ...de tu pertenencia religiosa... ...del país o de la cultura... ...por ello es una gran ocasión... ...para conocer a nuevas personas... ...para atravesar fronteras a través de la música... ...me ha gustado mucho. Sí, como... ...acantar sobre las fronteras... ...en la música y me encanta. Ha sido maravilloso porque hemos llegado aquí... ...cuando el sol estaba escondido... ...y mientras tocaban... ...diferentes estilos de música... ...el sol lentamente aparecía... ...un momento mágico. Han servido de marco al festival... ...la Iglesia de la Adormición de María... ...L'École Biblique... ...y la Iglesia de Santa Ana... ...donde según la tradición... ...vivieron los padres de la Virgen... ...y donde nació la Madre de Jesús. Aquí los jóvenes estudiantes... ...del Instituto Magnífica... ...de Escuela de Música... ...de la Custodia de Tierra Santa... ...han tenido la oportunidad... ...de tocar y compartir su talento... ...con los artistas del festival... ...entre ellos... ...la pequeña Marian. Este evento es importante e inusual... ...yo toco el fagot... ...estoy muy contenta de participar... ...estoy muy contenta de practicar música... ...me hace sentir cómoda... ...tengo buena respiración... ...y por ello lo puedo tocar. Estoy muy contenta de participar en este evento... ...estoy muy contenta de participar en este evento... ...esta es la segunda vez que tiene lugar... ...pero esta vez cuatro estudiantes... ...tocan con músicos profesionales... ...miembros de un cuarteto de arco... ...han trabajado duro para estar aquí... ...esto es muy importante para Tierra Santa... ...para nuestra escuela... ...y especialmente para nuestros estudiantes... ...porque les abre al mundo... ...permitiéndoles el encuentro con personas diferentes... ...con tradiciones diferentes... ...la música les une. Música con personas de diferentes países... ...y de diferentes religiones... ...y la música conecta a todos. Sonidos que tocan el corazón... ...que elevan el alma... ...que resuenan más fuerte por esta tierra. ¡Mira! 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 CC por Antarctica Films Argentina